Te fuiste y me dejaste solito, como barquito en el mar Voy a seguir tu sendero, quiero llevarte hasta el cielo Ven lo juro que te quiero, sé que te voy a encontrar Tus ojos son claras de la luz, de la luz, de la luz, de la luz En el cuerpo de fidelidad, sé que la voy a encontrar Tus ojos son claras de la luz, de la luz, de la luz, de la luz, de la luz En el cuerpo de fidelidad, sé que la voy a encontrar No me importa que tú me estés, que estamos buscando entre la mente Que te quiero decir, cocinas del amor Te entiendo y loco, que ando por la calle, como mi vocero Pidiendo cariño, pero no cualquiera, solo es el jugo el que me llena Yo me llevaré a un lugar donde todo es tuyo Que podamos ser feliz, de la verdad que te dice Yo me llevaré a un lugar donde todo es tuyo Que podamos ser feliz, de la vida, tu belleza Al manté de la luz, de la luz, de la luz, de la luz, de la luz En el cuerpo de fidelidad, sé que la voy a encontrar Y lo Pa' yo la voy a encontrar Pa' yo la voy a encontrar Pa' yo la voy a encontrar Es el palco de tu vida Deja de ver la otra Por la deriva de los horizontes Y de rincones sin salida Tengo gente loco que ando por la calle Como un divorcero pidiendo cariño Pero no cualquiera Tengo gente loco que me llena Pa' yo la voy a encontrar 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 Es el palco de tu vida de las de solito Por la deriva de los horizontes Pa' yo la voy a encontrar 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 ¡Suscríbete al canal!